Hola amigos, el día de hoy acompáñenme a ver el río Crescino, vamos a ver. Increíble, hace ratito, ¿cómo está? Ahí nos estábamos bañando bien tranquilos, muchachos, pero miren ahorita. Bueno, se vaya a ver el video anterior, ahí en el río, más tranquilo, nos bañamos y todo, y bien, ahorita hay una gran creciente. Iba bien clarita el agua. Y ya, entonces allá estuvimos, ¿no? Antonio, acá está, por ahí. Mira, mucha gracia. Vuela, miren, mucha. Vuela. Crescino. Ya estuvimos. Ahí nos estuvimos bañando hace como una media hora, vamos. Sí, miren, mucha, así se crecen los ríos. Les voy a dejar una foto de cómo estaban las costadas. Ajá. Y el coco favorito, la piedra, 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 la piedra. Sí, sí. No, no, no. Sí, ahorita no lleva uno, va. Sí, vuela, sí, vuela. Y ahí, Antonio. Sí, el coco es del marzo. Sí, los locales. Así se fuese en los ríos. Yo viera que trabaja en los aeros. Ajá. La saciamos si hubiéramos quedado aquí, va. Y el capa no lleva. Para ver cómo viene el predeciente. Pero el capa no lleva si hubiéramos quedado ahí. Yo sé que se ve en el barco, en el portante. Ah, ¿dónde? Sí, no está bien con pecho. ¿No? No está bien. El tío está con pecho. Es que está normal. No está bien con el tío. Cuando viene, viene el pecho. Ya por tu madre. Entonces viene así. Entonces siempre es pecho. ¿Debe con la mitad? No, viene el pecho. No, no, no. Mecuto un poco, muy rico. Vuela. No, vamos a poner el teléfono de la puerta. ¿Querés? Ay, no, no. No, ya no se va a subir. Las patas. Las patas. Dame el teléfono, mi amor, a ti. No, porque se ve en el teléfono. El apádate. No, vos andaste pero el teléfono no hace. Ahí voy. Ya no se ha de ver Hacía un río fresivo Bien tranquilo Bien tranquilo Bien clarita Iba el agua Bien clarita Miren ahí lo que llevas a ver que es eso Un paraguas Un paraguas Un paraguas Ya ves que te enseña que ya estuvo lloviendo por allá Ya viene chica con la piel con la piel de agua Bien Bien Es que va fuerte Si yo arrastro uno tira ahí me da miedo Miren Aquí sí me da miedo Miren ahí Con la piedra La piedra ahí era La piedra ahí era Mira y así Ah no se puede pasar uno para el otro lado ya No es bien peligroso Mira la piedra esa bien grande La poza aquella hay que ir a verla La poza Miren ve Y hace ratito le vinimos a enfocar Que iba bien bonito Cuando nos estuvimos bañando Y miren como va Crecido Ya ves Ahorita le vamos a ir a A mostrar El otro lado La La poza donde Nos metimos también Mira ahí Ve como cae La gana Mira Hace ratito le mostramos como es el río de Bonita en el Salvador Hoy le mostramos cuando va crecido Cuando va crecido Ahí me estuve bañando Mira ahí Ve Y hace que ahorita no está lloviendo aquí Ahorita no está Ahorita está lloviendo allá por Guaymango Guaymango Ha crecido el río Ha crecido el río mucho Ha crecido el río mucho Ya se hizo bajo Ya llegó hasta allí Miren ve No, mira aquella piedra que está allá, mira cómo pasa por ratito allá encima aquella piedra. Mira aquella piedra, mira de aquí ya viene para acá y no está más ahí. ¿Dónde el mundo se vieron con agua? ¿Ya llegan más? Muelas. ¿Por qué me vieron mirando? Ayúdame tomar una foto de aquí. Ajá, tú no voy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Mirá aquella piedra de allá! ¡Ahí voy! Así como aquel día que llovió todo el día, ha de haber llegado hasta allá arriba. ¡Mirá aquella piedra! Ahora, si te dijeran que allá arriba hay un rollo de pista así, que te vayas en medio del río, no vas a traerlo. ¡Vájate! 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 Me ha gustado este video que no estaba planeado, pero para Dios, el río ha crecido, ya nos vamos porque bien sube y nos mojamos, pero estamos bien mojados. Y yo tengo miedo cuando me quedo aquí. Vamos por eso a ver el río, a ver, te vas a comprar miedo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye. Qué chido, hasta el río. Adiós.